Quiero darle un especial agradecimiento a todos los intermediarios financieros por esa alianza estratégica que hemos forjado y que se ve reflejado en los resultados en el año 2016. Muchas gracias por ser un aliado estratégico de Bancóldex y para poder hacer llegar muchas más líneas de crédito y mucho más crédito a todas las empresas en el país. Saben muy bien que el banco ha emprendido un proceso de transformación y está migrando hacia un banco de desarrollo y ahora más nos vamos a necesitar como aliados nuestros en ese nuevo rol de banco de desarrollo. Tenemos unas propuestas muy audaces hacia el futuro para poder contribuir con el desarrollo económico a partir del crecimiento de las empresas colombianas. En el año 2017 vendremos con nuevas líneas de crédito innovadoras que se ajustan a las necesidades de los empresarios mucho más flexibles, plazos, tasas especiales que estamos seguros que va a ser de mucho uso y mucha utilidad para ustedes como intermediarios financieros y hacernos llegar a toda esa masa empresarial en el país que tanto necesita el apoyo del sector financiero.